Dale, 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 dale. Ella lo menea despacito sin demora, me encanta seducir a esa provocadora, cuando se suelta que el alcohol la descontrola, hay que dejarle la pita para ella sola. La rumbo empieza después de las doce, te gusta la maldad de Solose, dale de espalda mami punto en pose, y dame Rosa. Dame, dame, dame Rosa, Rosa, dame, dame, dame Rosa, dame, dame Rosa, dame, dame, dame Rosa. Ella lo menea, menea, Rosa, ella lo menea despacito sin demora, ella lo menea, menea, Rosa, hay que dejarle la pita para ella sola. Pégate, 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 pégate pa' que me baile. Pégate, 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 pégate pa' que me baile. Y dame Rosa, 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 y dame Rosa, 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 y dame Rosa, Rosa, Rosa. Ella es padrón del perrezco. Ella lo menea, menea, Rosa, ella lo menea despacito sin demora, ella lo menea, menea, Rosa, hay que dejarle la pita para ella sola. Ella lo menea, 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 ella lo menea, 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 ella lo menea, 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 ella lo menea, 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 Dame Rosy, 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 Rosy Ella lo menea, ella lo menea, ella lo menea Ella se pasito sin demora Hora de control Hora de control Gracias por ver el video.